Muy pronto 700 municipios del territorio colombiano estarán conectados con fibra óptica, tecnología que busca mejorar los servicios de internet y telefonía a la población. Y así como Colombia diseñó este gran proyecto de infraestructura dentro del Plan Vive Digital, otros países como Estados Unidos, Brasil y Reino Unido ya lo están implementando. Países como Estados Unidos plantearon estrategias de banda ancha que promueven estimular el despliegue y adopción de la banda ancha. En Latinoamérica, Brasil le apuesta a estimular al sector privado para que invierta en infraestructura de banda ancha con el Estado actuando de forma complementaria para que en el año 2014, 25 capitales de ese país cuenten con esta tecnología. Sin embargo, Corea del Sur es el país del mundo con mayor penetración de banda ancha, donde el 44% de hogares ya cuentan con conexiones de fibra óptica. El despliegue de redes de fibra óptica dentro de una estrategia de masificación de TIC es uno de los factores que ha llevado a Corea a pasar de la extrema pobreza a convertirse en una de las 10 potencias tecnológicas y económicas del mundo. Eso queremos para Colombia. Estudiando las experiencias internacionales, el Ministerio TIC, en cabeza del programa Compartel, ha desarrollado el Plan Nacional de Fibra Óptica para lograr que Colombia también aproveche los beneficios de contar con una excelente conectividad. Gracias por ver el video.